Yo quiero ser la melodía Tu canción favorita Que detenga el suplicio que te hace mal Voy a ser tu remedio más tierno Y al abrigarte con mis brazos Mi ternura entregarte Dedicarte mis versos y mis caricias Ya verás que todo pasará Y estarás bien Es tu amor inmensurable Que me llena de vida y color Y estaré constantemente A tu lado Por siempre estaré Música Quiero pintar una sonrisa En tu bella mirada Que ilumine mi alma y mi corazón Ya verás que todo pasará Y estarás bien Es tu amor inmensurable Que me llena de vida y color Y estaré constantemente A tu lado por siempre estaré Ahí estaré Cuidando Quiero ser Tu sombra Que te acompañará Seré Tu principio y tu fin Más allá del sol De la eternidad Tú y yo Es tu amor inmensurable Que me llena Y estaré constantemente A tu lado por siempre estaré Na 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 Gracias por ver el video.